Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston Freeze D. Balvin, Willie William Beyoncé, Freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropa, doy plama ¿Y dónde está el gigante?